Hola que tal muchachos y muchachillas, como estan? Bienvenidos a un nuevo video de hoy, el dia de hoy vamos a cocinar, vamos a comer, vamos a preparar, como quieran llamarle, frijoles con tacacho y su ractacara frita, bienvenido a mi estilo por si acaso Y para esta receta, para esta riquísima comida de mi rica selva, lo principal, lo primordial pues, como buena selva pica, su plátano bellaco, así le llaman ustedes para que puedan entender, plátano bellaco verde, ya chon? Miren, verde, ya que por acá está un poco más, pero no importa, plátano bellaco verde, como estas un poco chamboncillas, chamboncillas, plátano bellaco, yo le digo solo plátano, ya chon? También, por acá, yo ya tengo mis frijoles, mis frijoles ya están hervidos, por si acaso, solo falta aderezales, y este frijol es de la selva, no te equivocas, de mi loreza también Y otro, y otra, y otra, y otra, y otra, y amarengt, y mi dientes, lo que he comido, este aguaje ya, este, no importa, este y acá, tengo ya mi ractacara, este es un pescado, mira Este pescadito, en la selva, en mi loreto, se llama ractacara, ya, y no se olvide, bueno, esta es la ractacara ya saladita, mira, ponedle remojado ahora vamos a preparar bueno y añitos ahora vamos a pelar nuestro plátano pelamos bien fácil al toque lo más que está peladito otro platanito en mi lengua con mucho agua por eso ahora me siento una chica tengo mi plátano listo para sanco chacho ahora ñañis y ñañitos nos toca freír nuestra racta cara mira acá ya está hirviendo nuestro plátano acá ya está nuestro frijolcito casi listo ahora vamos a poner a freír nuestra racta cara creo que falta un poquito de aceite vaciamos nuestro aceitito un poquito y así vamos vamos a poner a freír nuestra racta carita ¡cállate guambra! ¡cállate guambra! ¡cállate guambra! ya ya, vamos a alumbrar jajajaja parece que sí, picota jajajaja hasta voy aquí ya veis ya veis ya, ñañitos, acá ya está mi plátano me voy uniendo acá yo tenía mi tablita y con este voy a machacar con el tablita ¿hecho? machacamos y ya estamos empezando a hacer el tablacho el fresor con tablacho recuerde que este plátano es ancochado ya y nosotros los de la selva los que somos de la selva o sea de lores más que todo aplácanlo cuando ya este es ancochado le decimos inguir ya aplastamos bien aplastadito sacamos esta patita aplastamos rico con nuestro frijolito melamela y le vamos a aplastar machacar machaco, 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 machaco machacamos estamos machacando es una comida de mi piel de mi piel de mi piel, dolores ñañis y ñañitos yo acá ya tengo mi frijol acá y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer acá ya tenemos nuestro plátano machacadito que también ya está un ñañito ajá lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer acá el plátano el rindillo mejor visto ya lo echamos acá y mezclamos mira que rico no hay nada más bonito que comer un tapacho de frijol bueno ñañis y ñañitos hemos terminado con el cacachito mira y se va a pasar la frijolita mira mhm está bien rico chon así que tú ya sabes si te vas a la selva y te sirven esto lo mejor que puedes comer chon bien tapacho de frijoles con su fractajada frita nos vemos en un próximo video se accede mucho ¡Gracias!